Música Amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video Amigos este Estoy haciendo este video porque Una persona me lo sugirio Me dijo bro puedes hacer un video Sobre un Lamborghini de 5 cosas Que no te guste del Lamborghini Porque esa persona es muy fanatico De los Lamborghinis y me dijo O me sugirio que hiciera este video Y pues me metio la idea a la cabeza Y dije lo voy a hacer Y pues si amigos esta persona me sugirio que hiciera este video Y dije pues vamos a hacerlo Aquí tengo un Huracan Pues si amigos aqui como pueden ver atras de mi tengo un Lamborghini Huracan Recuerden que tambien hay otros Lamborghinis esta el Evo Esta el Aventador Hay varios Lamborghinis alla Pero ese es el Huracan amigos Y como pueden ver Es una hermosura de auto Yo fue algo muy dificil para mi Encontrarle 5 defectos a este auto Porque yo amo tambien los Lamborghinis Yo prefiero Lambo en vez de Ferrari Esta amigos es una verdadera maquina A mi me fascina el Lamborghini Y especialmente en este color Pero si le encontre 5 detallitos Que a mi me molestan Que no me gusta Le podemos decir que odio Simplemente busco el video Pero son 5 pequeños detallitos Que me hubiera gustado Que el Lamborghini hubiera mejorado en eso Y mas estas pagando 250 mil dolares Un promedio Por ese auto Este contiene 610 caballos de fuerza Y es all wheel drive Osea las 4 ruedas giran Este es toda atracción Y pues si amigos También tenemos otro que es convertible Este contiene 580 caballos de fuerza Y nada mas es Real wheel drive Que nada mas las llantas detras del auto giran Pero Vamos a hablar de esta hermosura amigos El dia de hoy Por cierto Este Lamborghini amigos Ya se vendio Una persona Vino Lo rento Miren como estan las cosas La persona vino Lo rento Dijo Quiero rentar el Lamborghini Porque quiero Manejar uno Porque ando en busca De comprarme uno Y quiero calar un Lamborghini Entonces vino Rento con nosotros Y de pura chiripada Estaba el patron en la oficina Y el le dijo Cuando lo quieran vender Me avisan Y yo les pongo una oferta Entonces el patron dijo Pues de hecho Lo queremos vender Entonces la persona que lo rento Lo va a terminar comprando De hecho ya dio la mitad del dinero Por este auto Este auto como pueden ver Ya esta muy usado Porque obviamente es de renta Tiene casi 60 mil millas este auto Entonces Este auto amigos Se vendio por 120 mil dolares La persona ya dio la mitad del dinero Va a venir a recogerlo Y va a traer la otra parte del dinero Pero el auto ya es prácticamente Porque ya dejó la mitad del dinero Pero bueno Vamos a empezar con los 5 detallitos Que no me gustan Del Lamborghini Huracán Este Vamos a comenzar La primera amigos Recuerden que son detallitos Míos Que en mi opinión Me molestan Cada quien tiene su opinión Pero son mis 5 detallitos Que le encontré a este auto Lo primero La cajuela amigos La cajuela es un problema para mi Porque No hay nada de espacio A lo máximo cabe una mochila Regular amigos Aquí es bien pequeño el espacio No cabe ni una maletita Si ocupas ir al aeropuerto Es muy muy pequeño Aquí tiene pompas de aire Por si se te poncha la llanta Te da tiempo de ir a Ir a una llantera Miren Las pompas de aire Yo sé que muchos van a decir Luis es un carro deportivo Que esperas Yo sé amigos Pero Hay otros carros deportivos Que tienen más espacio En la cajuela Como el McLaren Tiene mucho mucho espacio Es casi lo doble de este Pero bueno Ese es un detallito amigos Segundo detalle Que En mi opinión No me gusta Son las puertas Las puertas amigos A mi me hubiera gustado Que las puertas Fueran Butterfly doors O sea Que se abren Así para arriba Este Y no regular Yo sé que el aventador Se levantan las puertas Pero me hubiera gustado Que también el huracán Hiciera ese Tuviera ese efecto Pasa en las puertas De las butterfly doors Creo que el carro Se miraría Muy agresivo Si la puerta Estuviera obviamente Levantada En vez regular Y también te salva De estar pegando Cuando abres la puerta No le pegues Al otro auto Que está en la de ti Y pues cuando se levanta La puerta Reduce Un poco el arriesgue Pero amigos Son pequeños detallitos Pero yo O sea Este auto Así como está Lo amo Me fascina Tu puro ¿Cómo se dice? Air dynamic O sea Está hecho como una bala El aire No le afecta en nada Como pueden ver O sea Está bien Bien diseñado Para obviamente Para ir contra el viento Y no produzca drag Amigos Tercer detallito Que no me gusta De este auto Este Ustedes se imaginan Y les digo Que se imaginen Porque a mi me pasó La primera vez Que conducí el huracán Fue el huracán blanco Que la compañía También tenía Pero ya se vendió Es la primera vez Que maneje uno Me metí al drive Through de McDonald's Agarré un iced tea Lo agarré Y no me acordaba Que estos autos No tienen cup holders Aún portavasos No tienen amigos No tienen para que pongas Tu vaso Tu bebida No tiene Entonces ese día Se me complicó Anda manejando Con semejante bebida Este Si estás pagando 250 mil dólares Creo yo Que No A la compañía De Lamborghini No le hubiera costado Invertirle Unos que 300 400 dólares Para invertirle Un portavasos Pero bueno Esa es mi opinión No tiene portavasos Amigos Lo único que tiene Este auto Es ese espacio Aquí Que muy apenas Cabe en mi mano Puedes poner como Tu celular O la cartera Y nada más eso Pero no así Porque El teléfono O la cartera Cuando das vuelta Pueden salir Disparadas Porque no tiene Suficiente Espacio Para que se siente bien El producto O lo que le pongas Allí Así que amigos Este creo que es Mi mayor problema De este auto Que no tiene Un portavasos Pero bueno amigos Vamos al Cuarto Detalle Que tiene este auto Vamos al lado Del conductor Y por cierto Voy a encender este auto Para que lo escuchen Como truena amigos ¿Están listos? Amigos Esta cosa Truena bien bien duro Obviamente Si conocen Allá Dose Tiene un Lamborghini De mismo color Pero el de él Le mejoró El escape Y truena Como cinco veces Más fuerte Que esta cosa El Lamborghini de diados Es otra locura Esa es otra Otra historia Pero bueno Este auto Me fascina Amigos No saben No saben No saben No saben Lo voy a extrañar Porque Tal vez mañana O pasado mañana Este auto Ya no estoy con nosotros Pero se vienen Nuevos autos También se viene La Lamborghini Urus Vamos a agarrar Un Rolls Royce Dawn Y se viene Otro McLaren Creo que vamos a agarrar McLaren 600LT Pero bueno Miren Ok Vamos a la cuarta La cosa que odio Del Lamborghini Por cierto amigos Aquí tengo Una hermosa vista A la A la pool Esa es la estratosfera Donde A veces mi hermano Trabaja Pero aquí andamos Ok Cuarta cosa que tiene Este auto amigos La suspensión La suspensión De este auto Es más o menos Me hubiera gustado Que fuera mejor Yo sé Otra vez Van a decir Luis Es un auto deportivo Que esperas Hay varios autos deportivos Allí también Que andan Que tienen una suspensión Excelente Pero El Lamborghini Me hubiera gustado Que se lo hubieran mejorado Un poquito más Porque Vas manejando Pasas un Un Ollo En la carretera Y Pas O sea No sé Cómo les diré El impacto Se siente como Que estás pegando El carro En una pared El golpe Que sientes En tu espalda Y en tu cintura Y en las nalgas Es como Tú estarte dando Un sentonazo En el cemento O en una plataforma De puro metal Es El impacto Es bien duro Bien seco En los Bordos Que en las carreteras Hasta en un tope Si vas un poquito recio Sientes el El paz No es No es nada Alcochonadito Del carro Sientes Bien duro El impacto O los golpes Con este auto Especialmente En el lado de enfrente Que atrás Este No sé amigos Si duelen A veces Vas Y luego Pero es algo Muy muy feo Se siente Así de Impacto De Bien duro Bien fijo No es algo Agradable Especialmente Si vas Conduciendo Por un largo periodo Pero bueno amigos Vamos al quinto Detallito Que odio Del Lamborghini Y créanme Que Después de que le cuentes Después de que les haga contar Sus cinco Cosas que odio Del Lamborghini No hay ninguna otra cosa Que no me guste De este auto Todo lo demás Me fascina Desde el motor El diseño Las llantas El interior Todo amigos Pero vamos a enseñarles El quinto detallito Que no me gusta De este auto El quinto detallito Amigos Se encuentra Aquí en el interior Vamos a encender El El carro O no lo vamos a prender Completamente Simplemente Las computadoras Como pueden ver Aquí tenemos El display Aquí tenemos Otra pequeña pantallita Que te enseña La batería La temperatura Del aceite Y sabrá Dios Que es eso También es de aceite Pero Sabrá Dios Que es eso Amigos Todo lo que quieras hacer Si quieres El GPS Tu música Todo te aparece La mitad de la pantalla Aquí Y solo te queda Aquí Tu velocidad Pero A veces Cuando vas manejando Molesta eso Porque No te puedes concentrar Porque tienes Dos cosas Pasando a la misma vez En la misma pantalla Entonces Por ejemplo Si le ponemos Navegación Se pone el mapa Pero cuando vas manejando Eso te distrae Hay varias cositas Que distraen a uno Mientras vas conduciendo Dice que no sea disponible Tal vez porque el auto No está encendido A ver Vamos a ver Sabrá Dios Pero bueno Me hubiera gustado Que Lamborghini Le hubiera puesto Otra pantalla Por ejemplo Yo sé que Van a decir Luis No hay espacio Para otra pantallita Me hubiera gustado Que de cualquier otra forma Como en vez de esto Que fuera una pantalla Aquí Y que fuera Touchscreen Y miraras tu GPS O miraras obviamente Como pues tus cosas En otro auto normal Y que no la tuviera Aquí Enfrente de ti Y la mitad Obviamente de la pantalla Y obviamente Es muy chiquita Como pueden ver Es demasiado chiquita Estamos hablando Como unas tres pulgadas Y obviamente Cuesta a veces trabajo Porque Si eres alto Como yo A veces el volante Te estorba Para mirar Digamos que Aquí es mi vista ¿Verdad? Quiero mirar el GPS El volante me estorba Entonces Hay Pues son pequeños detallitos Amigos Que si Que si dices Ah me hubiera gustado Que fuera otra cosa diferente Pero pues no es No es nada grave No es nada Así que digas Wow ¿Verdad? Pero Solo es mi opinión Amigos Recuerden que cada quien Tiene sus opiniones Diferentes Este Esas son las mías Pero De ahí en fuera Este auto me fascina Me gusta como Tienen aquí Las direccionales Para los wipers Los limpiar Para brisas Aquí tiene sus mods Para conducir el auto Aquí están todas sus luces Me gusta todo esto El diseño Tus ventanas Para levantar Todo me gusta Me gusta este Ya saben que el Lamborghini Es famoso por la tapita Levantarla y encender el carro La de reversa Que se levanta La de parking La M Para manual Para manual y automático Y el freno de mano Amigos Muy muy simple El auto Muy fácil De entenderlo Las manillas O las paletas Pero de ahí en fuera Amigos Esos son los 5 Son los 5 detallitos Que no me gustan De este Lamborghini Déjenme saber Si ustedes tienen otro detalle Personalmente A mi compañero Le estaba preguntando Que es lo que no te gusta Del Lamborghini Y me dijo Simplemente la forma Del diseño Del auto No le gusta Pero todo lo demás Le gusta el interior Y el motor Todo le gusta Simplemente el diseño De afuera del Lamborghini A el no le gusta Cada quien sus gustos Como les digo Yo di mis 5 Detallitos Que no me gustan Del Lamborghini Yo se que para muchos Van a decir Oh Luis No seas exagerado No seas así Simplemente Son pequeños detallitos Pero me hubiera gustado Que se los hubiera mejorado Especialmente El de portavasos Amigos El de portavasos Si es muy muy importante Es algo que Creo que todo auto Tiene que tener Un portavasos Amigos Cuando subas Hasta con tu botella de agua O lo que sea Ocupas tu portavasos Me explico Pero bueno Esa es solo mi opinión Espero que les haya gustado Este video amigos Suscríbete si eres nuevo Déjenme saber Si quieren más videos Sobre más autos De 5 cosas Que no me gustan Obviamente De cada auto Tenemos McLaren Ferraris Los Rolls Royce Tenemos Bentley Tenemos los Mustangs Los 5.0 También tenemos Dos G-Wagons Las Mercedes G63 Amigos Hay varios autos Déjenme saber Si quieren que siga Subiendo este tipo de videos Sobre 5 cosas De que No me gustan O que odio De los carros Así que amigos Espero que les haya gustado Este video Ya lo vuelvo a repetir Suscríbete si eres nuevo Dale like al video Y los miramos En el próximo video amigos Hasta la próxima Adiós